No, le voy a poner, obviamente, subtitulado, subtitulado, no, con letra, para ver la imagen. No, le voy a poner, obviamente, subtitulado, no, con letra, para ver la imagen. Es demasiado, barra, así, muy oscura, amigo, que realmente, a veces, me parecen tan generales que puede llegarle a mucha gente. Yo supongo, porque el tiempo es un asesino reconocido, sus agujas un agua daña veloz, porque el rostro de la muerte es el reloj, que será de nosotros, si al final no va a quedar ni una sola foto. Maldita ciencia que desveló la tragedia, ya ni la magia me exime de la miseria. Diles que los quiero, si la palmo antes que ellos y me convierto en recuerdo, no conseguí nada, pero siempre intenté hacerlo. Y lamentar que solo me hayáis visto enfermo. Si todo lo que quiero se va, vuestra ausencia será. Si mirar a nadar en un gélido mar. Y esperar a que se acabe todo. Porque siempre lloro cuando entro en razón. Y también... Siempre lloro cuando entro en razón. Wow. Y que me encanta esa parte. Estas venas rechazaron el cuchillo. Ah, me atreta y trae todo, pero... Que buena. Todo se ha oscurecido pero aún queda brillo. En estos ojos verdes como laberintos. No puedo prometer un cambio. Como tampoco jurar la resignación. Pero sigo soportando los latigazos del daño. Siempre que mi mirada siga viva la ambición. La cara es realmente solitario, es uno de mis artistas favoritos, se ha vuelto con el poco tiempo que lo he escuchado, Dios mío, es una máquina, una máquina.